Música Mi favorito era el MK11 Mi favorito era el MK11 Es una ametralladora que tiene un cargador con 20 balas en reserva La mirilla, el visor, se llama Nightforce, es un tipo de mirilla Era de 5,5 a 22, tenía esa potencia Pero lo que yo disfruté de esa ametralladora era que muchas operaciones tenían el riesgo de... Bueno, las patrullas de los edificios te permitían a veces utilizar armas y este arma en concreto me permitía disparar muchas balas Y en cuanto entrábamos en un edificio en el que teníamos que estar escondidos, tenía que ponerle... Podía también ponerle silenciador y entonces también se convertía en un arma de francotirador, por eso era muy versátil Música Mucha gente cree que ser un francotirador es disparar Pero eso es un porcentaje mínimo de lo que haces, cuando eres un francotirador y eso es algo que yo aprendí cuando... En el entrenamiento Normalmente se te pide que seas muy observador y que observes un área y que seas capaz de utilizar la información Tienes que utilizar todos y cada uno de tus sentidos para poder descodificar una situación y se llama conciencia situacional Eso te transforma en alguien en un mejor comunicador Porque tienes que coger una escena en la que nunca has estado y tienes que poder trasladarla Porque tenías que coger esta misión y sabías que había vidas en riesgo y tenías que saber decidir lo que había que hacer Entonces había mucho detalle en el proceso, muchos riesgos que tenían que ser valorados y no solamente se trataba de disparar En el libro nosotros tuvimos la ocasión de disparar mucho porque fuimos a la guerra Pero generalmente consiste más en observar y en absorber la información y poder trasladarla a la gente adecuada Lo que me hace jugar muy bien al escondite con mis hijos Hay mucha gente que no se da cuenta de eso Siempre preguntan sobre la dificultad física del entrenamiento de los SEALS Pero en realidad son las dificultades mentales, los retos mentales, los que lo diferencian de otros entrenamientos Yo siempre equiparo, yo siempre digo que el training de SEALS es que el 20% está debajo del cuello y el 80% por encima del cuello Porque si no tienes la habilidad mental de lidiar con las situaciones y las amenazas Entonces sabes que no estás hecho para hacer este trabajo Es una buena pregunta Nosotros estábamos hablando sobre ese componente psicológico O lo tienes o no Y como decía antes, el 85% de las personas que se enfrentan al entrenamiento de los SEALS no lo tienen Pero lo que decían en nuestro libro Es que yo lo que quería explorar es ese 2% de la población Del cual habló Dave Grossman El teniente general que dijo que un 2% son capaces de soportar esas presiones Ejecutar en el campo de batalla y luego seguir con su vida Yo creo en esa teoría y creo que eso es una habilidad innata Porque cuando hablamos de esto en una conversación y les dices que puedes disparar a alguien y que para ti no supone nada Esto asusta a la gente, piensan que debe ser extraño, que te debe pasar algo, pero no pasa nada malo Es simplemente que somos capaces de lidiar con amenazas y luego transicionar para poder ser un papá Tener una familia y ser un miembro normal de la sociedad Antes de que yo saliese del ejército, la mayor atrocidad que había visto yo creo que fueron las ejecuciones Simplemente la decapitación de humanos Yo pensaba que después de irme de Irak era lo último que vería Pero hoy en día solamente tienes que encender la tele para ver como el ISIS Se enfoca sobre los blancos fáciles, que son niños, mujeres Y eso explica porque queremos ir a luchar con esta gente No queremos luchar con ellos en Madrid o en Nueva York, queremos ir allí Y eso requiere ser brutal con un enemigo brutal Creo que es un bien importante, un activo importante Ayuda a mantenerte humano Te meten en una situación en la que estás luchando contra unos insurgentes Y si no tienes un poquito de miedo en una situación así, entonces tiene que haber algo que no funcione bien contigo El miedo te mantiene comprometido con una situación, pero también puede pararte a la hora de tomar una acción determinada O puede ayudarte a proteger a la gente que necesita tu protección También puede paralizarte en su grado máximo Así que el miedo es algo que yo he experimentado y te puedo garantizar que todos mis compañeros han pasado por ahí Pero es la habilidad de comprender el miedo y de utilizarlo como una fuerza más que como una debilidad Lo que hace que seas bueno en tu trabajo Así que cada soldado del aire o de la marina Pasa por esos momentos, pero es lo que haces con ese miedo Lo que forja los individuos con los que yo he trabajado Es una buena pregunta, nadie me la había hecho antes Yo no creo como ciudadano americano o como miembro de la comunidad global que yo deba pedir perdón por existir Solo porque soy americano o por ser cristiano, yo tengo amigos judíos en Israel Y no creo que tenga que pedir perdón por esto Yo creo que es una visión muy estrecha o muy cerrada de miras El decir, es tu culpa porque tú existes Y cuando comprendes que la lucha en contra del Islam radical Es la lucha por nuestra existencia, existencia de las personas como tú o como yo Yo no pongo la culpa en el capitalismo ni en el occidente Y no nos culpo a nosotros por ser como somos Sino que pongo la culpa sobre, o culpo a una parte muy reducida de la población Que ha decidido vivir de esta manera Y si no fuéramos nosotros serían otros las víctimas Totalmente, si haces un seguimiento a través de la historia Las batallas en las que hemos entrado y simplemente hemos derrocado al enemigo Vencido al enemigo y nos hemos ido No fortaleces esa sociedad, simplemente has eliminado una amenaza para que pueda surgir una amenaza nueva El cambio que se dio en la guerra de Irak fue en el 2006 Cuando pasamos del modelo tradicional de destruir al enemigo A ganar el corazón y las mentes de las personas Lo llamábamos compromiso tribal Nosotros invertíamos en los locales En los jeques, en los imanes, en sus comunidades Y les demostrábamos que no solamente íbamos a matar a los malos Sino que también íbamos a invertir en su infraestructura Y íbamos a protegerles a largo plazo Y esa fue la política de los Estados Unidos en Irak hasta el 2010 Y nuestra marcha ilustra mucho lo que ocurre cuando inviertes en algo Y luego te marchas y lo abandonas Y en este caso, desgraciadamente, lo que ha sucedido ha sido el ISIS Sí, hay una fina línea a la hora de luchar contra los terroristas Nosotros sabemos que son malos y que hacen cosas terribles Pero a la vez también las personas ven la presencia americana en Irak durante los últimos 13 años O en Afganistán durante los últimos 16 años Lo ven como un tipo de opresión Y esto les enfurece, yo lo comprendo Pero a la vez No es un esfuerzo enfocado en contra de todos los musulmanos O del Islam como religión Es un esfuerzo concentrado en contra de un terrorista De la versión retorcida o distorsionada del Islam Llevada a cabo por un número reducido de musulmanes Y el ver a americanos que han sido radicalizados Por esta guerra Demuestra que no estamos haciendo un buen trabajo A la hora de contar a las personas lo que hacemos y por qué lo hacemos Así que creo que es una responsabilidad de los líderes políticos Es el ser capaces de articular el por qué hacemos lo que estamos haciendo Y por qué seguimos manteniendo la lucha en diferentes países Cuando ese mensaje se pierde Nosotros permitimos que todos vivan para sí mismos Y entonces ellos acaban siendo indoctrinados en este tipo de causas perdidas Como por ejemplo el terrorismo Dime tú Mi esperanza con el presidente Trump es que él sea capaz de arreglar parte del diálogo global Lo que hemos visto en Irak con el presidente Obama Vimos como la coalición se marchó Y dejó Irak solo en un momento en el que dejó que el ISIS tuviera su auge Cuando el presidente Obama se refirió al ISIS como un equipo de Junior Varsity Eso fue un mal juicio por su parte Así que con el presidente Trump mi objetivo es que él diseñe una agenda a largo plazo A la hora de lidiar con la crisis en Siria de refugiados Que es realmente terrible el ver lo que está pasando allí Y yo creo que el presidente Trump va a intentar hacer eso O debería, pero desde luego no les hemos hecho ningún favor a estos individuos Y la falta de acción de los Estados Unidos en ese tema no ha hecho que Europa sea más fuerte Si la transición de pasar a ser un combatiente a ser un miembro productivo de la sociedad civil es una transición complicada Y hay mucha gente que tiene dificultades con esa transición La dificultad mayor es que mucha gente no comprende lo que has atravesado, lo que has hecho Y te tratan como una especie de persona de fuera Y lo que yo quería hacer en este libro es educar al lector Para enseñarle qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos y esos vínculos de los que hablaba Pero es más fácil racionalizar cuando pierdes a un compañero en combate Estés o no estés ahí en el momento o estén en otro equipo de los SEAL Comprendes que murieron haciendo algo que amaban Y además que el ejército americano es algo voluntario, es que tienes que querer serlo Y ser un SEAL es ser un voluntario por encima de eso, es un nivel especial O sea, si puedes elegir cómo morir, pues mejor decidir morir rodeado a tus amigos haciendo lo que te gusta Yo lo comparo con el caso de Chris, el caso de Chris fue un asesinato Y es muy difícil, muy difícil para nosotros el darnos cuenta de esto y llegar a términos con ello Porque después de todos esos despliegues, de esas experiencias vitales El suelo seguro para él debería ser su hogar Y no lo fue, así que no hace que sea más fácil Porque cuando sientes como que ya ha terminado, para él no había terminado Pero me gustó la manera en la que Clint Eastwood no se enfocó en demasiadas cosas Su foco era Chris Kyle y la lucha que tenía él como miembro del servicio a la hora de entrar en servicio y también de volver Pero a la hora de describir esto, me hubiese gustado que hubiese ilustrado un poco más de humor Porque él no es tan serio como le hacían parecer en la película Hay mucha gente que disfrutaba de su trabajo, incluidos nosotros Y somos felices a la hora de servir, hacer un servicio a nuestro país En los Estados Unidos tenemos la segunda enmienda, que es la enmienda a la segunda constitución Que permite que los hombres y las mujeres porten armas con el mismo derecho Que la libertad de hablar, de expresarse Y es algo que tiene que ver con el nacimiento de nuestro país Y para nosotros está muy cerca de nuestro núcleo Es una parte integral de quienes somos En respuesta a la tiranía, a la opresión Así se formó nuestro país Pero yo creo que eso es una porción pequeña de lo que está pasando Hay muchas cosas buenas que ocurren día sí, día también Por el hecho de que las personas tengan armas Hay muchos ladrones o asesinos que paran antes de hacer lo que van a hacer Porque saben que pueden tener armas Cuando ves los números y ves los crímenes que se bloquean Por buenas personas que tienen pistolas o armas Solo eran tres agujitas pequeñitas solo, dice Al ejército no le gusta, perdón Los llamenlo hazing Es novatadas, lo llaman novatada Al ejército no le gusta mucho que se hable de ese tipo de cosas No, ¿no? No Gracias por ver el video.